Yo lo que quiero es que quieras, lo mismo que todo lo que llevo Tener una cuenta de barco bonito y mucho sello Hacemos en amor a ti, eres de barco catalán y de Si tú también me amas como algo Nada me parece interesante Pero sé que es la corso y un versante Y sin ti no pues me enamoré de bebé Y tú también me amas como algo Nada me parece interesante Pero sé que es la corso y un versante Y sin ti no pues me enamoré de bebé